Esta madrugada se registró la volcadura de un camión tipo Tortón en los carriles centrales del circuito interior Río Churubusco, en perímetro de la delegación Iztapalapa. El aparente exceso de velocidad fue una de las posibles causas del percance, cuya unidad quedó accidentada con dirección al norte, a la altura de la calle Aries, en la colonia Prados Churubusco. A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el operador como el copiloto resultaron con golpes leves, fueron revisados por personal médico que acudió a la zona. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, abanderaron el lugar y desviaron la circulación hacia los carriles laterales para facilitar las labores de los bomberos.